Las protestas contra el gobierno que comenzaron en la calle Nuñez de Balboa de Madrid se han extendido a otras calles durante el fin de semana. Entre esas zonas hubo protestas anoche en la sede del PSOE, en la calle Ferraz. Según el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, la presidenta madrileña alienta manifestaciones que no respetan las medidas de prevención. Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de minimizar esas protestas. ¿Piensan que son cuatro ricos? Además lo hacen así para intentar fomentar una lucha de clases. Como siempre, que son cuatro ricos que están por encima de sus posibilidades, o sea que se están ahí como pasando la tarde. Y no se están dando cuenta del daño que están causando a las economías de toda la Comunidad de Madrid, primero las más vulnerables.